Bueno, pues ahora tenemos... Bueno, porque realmente vamos justito, justito de tiempo. Y no sé si alguno necesita mucho el descanso o ponemos el vídeo, la música o lo que sea y seguimos. No va a ser una pena no dar... Sí, ¿queréis? ¿Seguimos el descanso? Pues parece que no lo hacemos. Pues entonces, bajamos, intentamos poner el vídeo de introducción de la academia y seguimos. Gracias. 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 Este es el blog de la academia, ¿vale? Pues si alguno no lo ha visitado, ahí está toda la información y así hoy no nos tenemos que extender tanto. Os invito a todos a entrar en el blog, porque ahí está el programa, la filosofía, si se nos escapa algo hoy, está aquí. ¿Será posible poner el vídeo del niño? Gracias. Gracias. No necesito mucho tiempo para decirte quién soy. Soy tú, yo y ellas, y ellas. Y voy y vengo, pero siempre soy. Yo soy él, ella y nosotros. Nací libre y pienso, aprendo, bailo y lloro. Y río, me enseño, respeto y defiendo. Y me gusta sentirme agrupado, solo por ser lo que soy. Por ser tú. No necesito mucho tiempo para decirte quién soy. Soy diferente y tolerante, y eso me hace poderosamente real. Veo mis ojos para ver de arriba, y veo tu libertad. No necesito mucho tiempo para decirte que te quiero, que me quiero, y que os quiero a todos por igual. Estoy orgulloso de serlo, porque es más que suficiente para evitar que lo seas. No necesito mucho tiempo para decirte quién eres. Solo dame un minuto de paz. Hola. Bueno, pues de video de introducción, damos paso al segundo bloque, propiamente a la Academia de Padres, y quería hacerles un comentario. Dicen que sabemos, que vivimos en el presente, como dice este muchacho, por la capacidad de asombro. Cuando antes Eugenia decía que vas al colegio y están los niños allí con energía y tal, es porque tienen esa capacidad de asombro, de asombrarse de todo, de asombrarse del tampón de ahí tan chulo para tocar, de asombrarse de las cosas, ¿no? Creo que es importante en elir en nosotros la capacidad de asombro. Bueno, ahora van a subir cuatro personas a cada uno, me lo dieron a su visión desde donde trabajan, la Academia, Carmen García, Germa Torrens, Inma Encina y Alejandro Tamayo, ¿dónde estás? Está por ahí, ahí. Bueno, ahora van a subir ellos, y quería haceros otro comentario, que es que cuando Inma me llamó a una reunión para participar en el proyecto de la Academia de Padres, pues la verdad es que envió un correo, esto es más o menos masivo, a la suma de gente, no vi a quién estaba destinado. Pero cuando fui a su casa, una tarde, yo llegué un poquito tarde de hablar, y vi ahí en la mesa a gente con la que hace ocho años, cada uno por su camino, estamos intentando crecer en conciencia, o en lo que se llame, intentando crecer o buscar la felicidad. Cuando veía a Marina, a Virginia, a Irene, a Carmen, y dije, pero estamos en familia. Me encantó, porque son personas, las considero familia, personas que hemos seguido viendo a la hora de estos últimos siete, ocho años, pero no manteniendo un contacto tampoco diario, mensual, pero sabiendo todos, estamos en una dirección. Cada uno tiene sus ideas, pero todos en una dirección. Entonces, ver en aquella mesa todo ese grupo de personas que participan en este proyecto fue muy, muy emotivo. ¿Me imaginas? Y bueno, simplemente pues algo nos une, que ahí está. Agradezco que si vais a algo, quiero agradecer a la Fundación Sanos que nos ha realizado el espacio, porque si no se me olvida, y bueno, me dedico a la zona a agradecer esa oportunidad de ese espacio. Y a la escoleta. Y a la escoleta. A la escoleta, happy faces. Que nos trae su espacio para completar el curso. Bueno, ahí está. Arriba a los cuatro. Aplausos. Aplausos. Gracias. Pues escribimos un poquito, no sé, cómo lo nació la idea, cómo tomas que se liderazgo y se supone. Pues la verdad es que yo me he subido aquí. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. Bien, pues me he subido a costa con este cartel, que tiene una imagen preciosa. Educación para la vida tiene que ver con los encuentros de Poyensa, de Tierra, Alma y Sociedad, de los que nos hablaba bien. Porque tiene una relación muy directa con lo que es la Academia de Padres. Es, por una parte, la Academia de Padres se ha nutrido de un proyecto maravilloso que es la Academia de los Adolescentes, impulsada por Borja Vila Seca. Sin embargo, no es la única fuente de inspiración. Porque creo que cada uno de los que estamos dentro de este proyecto no nos venía de nuevas esta inquietud por estar aquí metidos. Cada uno, por su propia trayectoria personal, pues ya venía con ese gusanillo queriendo hacer algo y a ver si sea algo que hay que hacer y cómo lo materializo. En mi caso particular, pues era exactamente lo mismo. Yo tuve mis dos hijos mayores muy jovencitas, con 23 ya tenía mis dos niños. Ahora tengo otra, bebé preciosa. Y bueno, ya entonces formé parte de una escuela de padres tradicional, por decirlo así, ¿no? Y siempre me ha inquietado el mundo de la educación. Soy formadora y coach. Y para mí la educación es la posibilidad de realmente tener un mundo mejor. Todo se puede hacer desde ahí porque, como bien decías, educar es todo. Educar es la actitud que tú tienes en la vida y es lo que los demás ven de ti. Entonces siempre estás educando. Claro, hay momentos en tu vida en los que eso se hace como más intenso, más evidente, la inquietud que tú tienes. Pues para mí, por ejemplo, POC a POC, que es la iniciativa que mueve todos estos cursos, estos encuentros, he asistido en dos convocatorias del año pasado y el anterior y en mí despertaba una necesidad de decir, hay que hacer algo. Esto que tú le preguntabas a Daniel, danse un consejo, algo que sea factible. Realmente hay tantas cosas que se pueden hacer y no es que sean complicadas, lo que nos paraliza es el miedo, lo que decía bien, ¿no? Y yo estaba convencida de que tendría que hacer algo para ayudar a los padres a que realmente sean quienes realmente son. Y no vender la historia de que necesitan nada externo, porque no lo creo, sino que se den cuenta de toda la sabiduría que llevan dentro. Entonces, es muy importante que en este proyecto no tenemos profesores, tenemos facilitadores, porque la historia está en facilitar que la sabiduría de todos surja, ¿no? Aquello que está dormido, que despierte y todos aprendamos de todos. Y bueno, para mí, Satish Kumar, Hunter Pauli, Frizo Capra, el que admite Bandarashiva también, para mí son inspiradores, al igual que lo es también Borja Vilaseca. Y fue maravilloso porque hace unos meses, en Semana Santa, vino Hunter Pauli para hacer un curso muy inspirador para profesores. Y yo salí de ahí ya con un compromiso público de decir, yo voy a montar una escuela de padres. Entonces, fue gracioso porque ese compromiso público se hizo una semana antes de ni siquiera pasarme por la cabeza el tema de la Academia de Padres. Con lo cual, ya estaba en marcha de una manera como... No tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Me decía, voy a hacer una Academia de Padres, vete a todos a ver cómo lo hago. Pero lo voy a hacer. Y bueno, el flow llevó hace una semana después, fue el cierre de la Academia de Adolescentes, y me cayó la vida, y dije, bueno, pero sí que ya está, la estructura está, esto es perfecto, y entonces realmente, qué mejor herramienta que algo que ya ha demostrado que funciona como unos resultados extraordinarios. Entonces, mi homenaje y mi agradecimiento a Borja por el trabajo tan excelente, y a la impulsora del equipo de la Academia de Mallorca, de los adolescentes, porque ahí fue, y decir, oh, qué fácil, bueno, pues tanto el copiar nos tan difícil como inventarte una cosa nueva, ¿no? Obviamente no hemos copiado, hemos añadido cosas nuevas, porque no hemos adaptado, y entre todos hemos ido fluyendo para que esto fuera realidad, otra cosa mía. Es increíble que en cuatro meses de una loca que estaba ahí diciendo, voy a hacer algo, y lo dice públicamente delante de un montón de gente, y no, vale, ¿qué va a hacer? Pues ahora somos 40, y somos 40 profesionales y seres humanos extraordinarios, llevando un proyecto adelante hermosísimo, que es un proyecto del corazón, y que, no sé, me estoy enrollando, ¿no? ¿Qué hago? Sí. Bueno, es algo así como de esa frase crítica de cuando el discípulo está declarado aparece el maestro, ¿no? En algún caso, aquí termino así, ¿no? Dice, bueno, siento esto, no lo piensas, ¿y cómo? ¿Es ahí tomas ese releo o esa...? A mí me pasa que cuando siento que tengo que hacer algo, pues, suelo dar un paso adelante, luego voy para atrás, y luego ya sigo andando. Pero era como, si lo digo en público, ya no me puedo ir para atrás. Entonces, lo suelto delante de un montón de gente, y digo, bueno, voy a montar una escuela de padres, y tal. Entonces, ahí está mi paso para adelante, luego decir, ¿pero dónde va? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo? Si no tienes ni idea. Bien, pues, 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 doy mi pasito para detrás, y luego empiezan a suceder cosas. Pero la magia de haberte dejado tocar por ese impulso, y de haberte entregado el vacío, y de haber dicho ahí algo que no sabes ni cómo va a salir, pues, hace que el universo te vaya guiando, y te vaya trayendo lo que hace falta. Y nada. Bueno, o sea, tu signo de fuego tiene mucho que ver. Pues sí. Pues sí. Bueno, gracias, Inma. Sí. Carmen, me gustaría que tú, yo sé que participas como un paso citadora, pero también estás dentro de alguna comisión, entonces, claro, aquí todo parece muy pavorful, claro, bueno, que va mucho, esto es súper fácil y tal y bueno, ¿no? Pero lleva mucho, con trabajo detrás. Entonces, luego ya tengo una pregunta para los que hay ahí, pero esta es como, ¿qué trabajo hay detrás? Es un gran esfuerzo, hay muchas horas, muy tantas horas, es fluido, pero un poquito por ahí, quiero ser la comisión de escribir. Vale, yo he estado en gestión de alumnos, y ha sido como paulatino, ¿no? El interés o la energía, ¿no? Cómo ha ido creciendo, según iba creciendo también dentro del grupo, ¿no? Y al principio era como muy light, y teníamos algunos intereses, algunos interesados, pero luego de repente empezamos a tener un montón de gente. Y lo hemos llevado entre tres personas, ha sido el llevadero, pero hay trabajo detrás. Pero yo he tenido la suerte de que ahora estoy disponible, busqué un tiempo para poder hacer este tipo de cosas, entonces ha sido un placer, realmente ha sido un regalo poder hacerlo. O sea, a ti lo diverso también te empujaba ahí. A mí lo diverso me empujó. De hecho, yo cuando volví de estar un tiempo fuera, venía pensando en trabajar con adolescentes, en temas de mentoring, y me paraba un poco el miedo y no saber cómo. Y de repente llegué y Borja lo había hecho. Y entonces alguien me dijo, si va a hacer la de papás, ¿quieres participar? Y dije, sí, me encantará. Muy bien. Aparte, también participas como facilitadora. ¿Qué crees que... No sé, ¿qué supone para el facilitador esas horas que estás allí? ¿Cómo se ven? Entiendo que son como semillas que te dejas ahí. ¿Cómo es un poco la de la experiencia? Para mí más... Cuando estás enseñando. Para mí más como aprender juntos y ver qué necesidades hay en ese momento y ayudar a que aparezcan. Facilitar que aparezcan y facilitar algunas respuestas, pero que están dentro de cada uno. Entonces es aprender más. O sea, es más estar facilitando que aparezcan las preguntas y aparezcan respuestas. Y que cada uno se lleve las suyas. No tiene que ver conmigo. Yo puedo hablar y traerme a mí misma cuáles han sido mis respuestas. Y lo que a mí me vale. Ser más transparente yo, creo que eso hace que los demás puedan encontrarlo así. En la gestión de alumnos, ¿cómo aparecen? ¿Qué denominador común detectas? Es como si andáramos buscando... Me veo a mí misma, ¿no? Es como si andáramos buscando cómo vivir la vida. Es como que tenemos un montón de conocimiento pero la vida no sabemos cómo vivirla. Entonces es... De repente ha sido como un llamado a la gente lo que nos dice es ¡Wow! ¡Gracias! ¿No? Es como darles un poco de... Somos un grupo de gente buscando lo mismo. Estamos creando como un plan. De alguna manera es un lugar para que todos aprendamos juntos y busquemos respuestas juntos. A lo que en otros lugares no estamos encontrando. Es como el arte de vivir y compartirlo y buscarlo juntos. Eso es lo que yo siento. Estamos buscando todo. Y ya por último, como a modo de ejemplo aparte de la materia que tú vienes a enseñar, nos sentimos tres o cuatro ejemplos de materias que no vamos a encontrar en la academia. Hay un módulo importante que es sobre relaciones. Entonces es relaciones conscientes con la familia, con la pareja, con los hijos. Y es lo que hablábamos antes, que somos todo relaciones. Nosotros nos estamos relacionando constantemente. Esa es una parte de lo... Tenemos autoconocimiento que también es una parte en un módulo importante. ¿Vas a tener chicas? No sé. Sí, también relaciones con los amigos. O sea, el mundo relacionado, el mundo del... Y también tenemos un poco como un cambio de cosmovisión, ¿no? También es un poco... Hay parte que es cómo veo el mundo, cómo lo interpreto. Y revisar mi manera de ver el mundo. Es un poco... O sea, mi yo interior, cómo miro hacia afuera y cómo me relaciono, cómo me traigo con los demás y con los demás. ¿Qué hace el día? Bueno, pues muchas gracias. No, vamos a dejar... Al ponerte huevo de hoy, ¿eh? Porque es el que habla de verdad... La guinda. La guinda la dejamos para el final. Bueno, Selma, tú participas en el proyecto este de varios héroes como alumna, como facilitadora y tuviste alguna relación con la academia también de chicos, de muchachos jóvenes, ¿no? Bueno, ahí hay como varias visiones juntas. Sí, 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 sí. Eso es lo que es. Te dejes así que a los demás. Bueno, yo, es que a mí me conectó mucho el entusiasmo que pude recoger de la academia de jóvenes. Mi hija pues tuvo la suerte de participar en la academia de jóvenes. Llego, de hecho, en el segundo módulo, se perdió el primero. Y bueno, ella me iba contando todos los viernes todo lo que iba pasando y yo iba diciendo qué chulo, ya me hubiera gustado a mí a su edad pues que alguien me explicara no cómo se hace, sino que se puede pensar en estas cosas quién soy, cuál es mi don, qué es lo que se hace bien, cómo relacionarme con mis amigos, con un novio, con mis padres. A mí me hubiera ido muy bien. Y bueno, entonces, me encantó. Pero bueno, yo me sumé y mi hija se sumó más tarde. En la clasura de la academia de jóvenes que fue pues muy inspiradora la presentación sé que también pero no la vi bien en primera persona y como que has dicho que hay que hablar de la experiencia de la academia y fue en la clasura pues conocí a Irma. Conocí a Irma y sus ganas de montar una escuela de padres. Claro digo, pues yo me apunto a todo lo que pueda apuntarme y me apunté a todos. Me apunté de facilitadora para los jóvenes, me apunté de facilitadora para los papás, en el comité organizativo, en la comisión de promoción. Ahí también voy y además si hay plazas para nosotros de alumna pues también quiero ser alumna y bueno y así doy y recibo. Y bueno, y respecto a lo que es escuela de padres, esta inquietud antigua de Irma yo también la comparto. Cuando yo estudiaba me hice a la pequeña y recuerdo que fui a la escoleta, a una escuela de padres, las tradicionales. Y yo fui como mamá y mi nena pequeña y vino pues la psicóloga a hacer la escuela de padres y cuando la vi yo estudiando pensé eso es lo que yo quiero hacer y además lo haré mejor. Pasaron muchos años, conocí a Irma y a todo este proyecto y pues sí, creo que lo podemos hacer mejor todos, todos juntos y bueno, es un placer. Nos reunimos en su casa, muchas reuniones, luego hacemos el pisco de Avis, nos ponemos bien y claro, por una parte de lo social y del grupo, ¿no? Y como no voy a estar encantada, pues sí. ¿Y por qué no hay más, verdad Irma? ¿Puedo hacer algo más? Todo lo que hace uno para que hay con gente, ¿eh? Bueno, me gustaría ir más y no sé cómo está el tema de descripciones y que había ahí fechas, no hay fechas, ¿está bien? Tenemos, bueno, en principio lo tenemos abierto hasta mañana, ¿no? Y hay tiempo, pero hay que rellenar un formulario de autocuestionamiento importante. Entonces, si queréis, me tendrías que avisar por e-mail, os mando por la mañana, os tendréis que sentar un par de horas y entonces, todavía estáis dentro. Todavía hay plazas, estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Hay dos grupos, entonces, hemos duplicado la capacidad. Bueno, y ahora, ya ahora vamos a hablar con Alejandro, que esto es lo que toca. Alejandro, pues, ha participado en el primer curso de la Academia en Mallorca. Es una persona inquieta y yo tengo el gran placer y privilegio que lo he conocido hace unos par de años y voy a contar la cosa con tu permiso, si queréis también, porque no creo que no con nadie. Pero bueno, estábamos un fin de paseo por el canjo, con el sal de enfreu, ahora somos cuatro o cinco personas y fui a presentarles al grupo a un árbol, muy grande, que me gustaba, Alberto, que le dije, vamos a ver el árbol. Y estas cosas que, bueno, que ves el árbol y te dan de abrazarte el árbol, nadie se abrazó ya luego estaba allí solo pero vino Alejandro a completar el círculo y...